Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Equilibrio en Star Wars Battlefront II. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que jugar en la misión Batalla de Endor. Tras completar la primera zona llegaremos a un búnker en el que encontraremos el arma bombardero y tendremos que usarla para matar a 5 enemigos a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Perdimos al caminante! Los rebeldes los han inmovilizado. Hay que ayudar a nuestros soldados, vamos. ¡Aguantad la posición y contraatacad! ¡El escuadrón infernal! ¡El escuadrón infernal!